No lo tires Mira, mira, mira que pez Madre mía, vamos corriendo Estamos preparados, somos un equipo, a la de tres, una, dos y tres ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Oscar? Estamos Estamos en los animales Estamos en faunia De momento estamos viendo muchos dinosaurios ¡Qué miedo! Pero no están vivos, eh Oscar, ten cuidado, Oscar, ten cuidado Ven aquí, ven No, que me da miedo No te de miedo, no te de miedo Tú eres más grande que el dinosaurio A ver Vamos a ver la boca del dinosaurio ¿Dónde está miedo? No, hombre Que el dinosaurio es nuestro amigo Es nuestro amigo, díselo A mamá ¿Por qué tiene la boca de la? Porque está comiendo lechuga Le gusta mucho la lechuga Mucho cuidado estos Porque he visto pisadas de dinosaurios ¿Dónde pisadas? ¿Dónde pisadas? He visto pisadas de dinosaurios ¡Otro! ¡Otro! ¡Madre mía, vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! Mira, mira, aquí hay huesos ¡Oh, Dios mío! Que hay más huesos A ver, cógelos Mira, mira No se pueden tocar, papá No ¿Dónde lo pones? Llego yo Y como esto está todo lleno de árboles Da un gustazo que te mueres Y bueno, es una manera de hacer un plan Ya que papi está de vacaciones Pues una manera de hacer un plan con los enanos Óscar está emocionado Porque va a ir a ver conejos Porque va a ir a ver... ¿Qué más decía que quería ver? De todos los serpientes De faunia Que nosotros siempre que hemos venido Hemos venido para pasar el día Pero claro, ahora con todo el calor Es una paliza Y las tardes-noches molan Porque ahora en un ratín Empieza a refrescar Tras un paseito por aquí Ellos les encantan los animales Y a las diez y media Hay un espectáculo Creo que a las diez y media Hoy es jueves A las diez y media Creo que es el último espectáculo que hay hoy Y lo vamos a ver ¿Has visto las diferentes áreas ahí? Aquí es donde vamos siempre a ver Lo de las focas marinas Que es un espectáculo que hacen de focas marinas Pero yo creo que ya se nos han pasado Aquí es donde están los pingüinos Que los vamos a ir a ver Porque por lo visto han tenido crías Entonces vamos a ir a verlos Hola cariño Hola Se está volviendo loco Este niño Sí, aquí Esto es lo que estábamos justo ahora aquí al lado ¿Aquí es donde estamos? Que podemos mirarlo ahora Aunque ahora como es por la tarde Podemos ir a lo de las tortugas gigantes Bueno, vamos viendo Ah, mira Y aquí las serpientes Ahí también vamos ahí Se llaman pavos ¿Has visto? Son los hijitos de los pavos Pero es que he visto una tortuga súper grande ¿Y esto qué? He visto una tortuga súper grande ¿Tú sabes que las tortugas andan muy despacio? ¿Eh? Mira Mira allí al fondo Mira que despacito andan Mira allí Mira allí Allí, allí Grandes, grandes, grandes Andan muy despacito ¿Las ves? ¿Por qué? Mira Hola ¿La ves allí al fondo? Está cansada Es que se cansan mucho Andan muy despacito ¡Ven que se mueve la tortuga! Mira, está emocionado con los pingüinos Yo no veo a las crías Pero veo pingüinos chiquititos También por ahí Que él está emocionado Porque le ha subido a Sebas Que él a esta altura no veía Y le ha subido así Y dice ¡Hala! Pero si hay muchos pingüinos Y se ha emocionado ¿Y el otro qué? ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los pingüinos? Diles ¡Hola! ¿Los has visto cariño? ¡Hola! 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 A ver que no hay pingüinos Han pasado una danda Y se ha quedado flipado ¡Mira bien! Ha hecho ¡Hola, hola, pingüinos! ¡Llamalos! ¡Eh! ¡Le traemos un regalo! ¡Llamales! ¡Hola! Que les está llamando por teléfono ¡Te gustan, eh! ¡Eh! ¡File hola! ¡Pingüinos! ¡Hola! 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 ¡Ven! A ver, aquí pone que hay charlas educativas No sé qué tal Son las 7 Mira, a las 7 y media está la de los dinosaurios No sé yo si... ¡Todo lo bien! Mira, a las 8 y media es el de los osos marinos O sea, este lo vamos a ver fijo porque es que me encanta Dios de la jungla Con su llamada... ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Tú estás diciendo Cuando ha sabido, mi padre ha aprendido pelícano Porque yo, a veces, hablo balleno ¿Qué tal estás, hijo? Yo hablo balleno Pero pelícano, no lo había aprendido yo, el pelícano Héctor, Héctor, está flipando Héctor, ¿qué? ¿Héctor, qué? Tú también Llámales, llámales Por teléfono Es que estamos en una era tecnológica en la que siempre las llamadas son por teléfono, ¿vale? Y quien diga que no, miente Por miedo Es un super dragón, ¡qué grande es! Mira, mírale ¡Qué miedo! ¡Qué grande es, Oscar! ¿Te da miedo? Te sacamos, vamos a sacarle fuera Vamos a sacarle fuera, a ver qué hace a Oscar Le ponemos aquí, ¿vale? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Se está comiendo ahí la tapa ¿Pero dónde vas, señor? Súper recomendable el contacto de los niños con los animales Súper recomendable O sea, he puesto un poquitín de pie a Héctor Para ver los patos Y he alucinado O sea, es que pataleaba, pasaba de un lado para otro Es súper recomendable A Oscar siempre le han encantado los animales, ¿vale? O sea, los monos Los dinosaurios Es que él llama dinosaurios Que son los cocodrilos Y los reptiles Y todo esto Las serpientes Pues yo que sé Ve un perro y se queda alucinado Ve un gato Antes hemos estado con los pájaros Con las palomas Le encanta, ¿vale? Pero es que, claro Fijaos si es importante los animales Para los niños Que incluso hay un montón de terapias con animales O sea, está la equinoterapia Que por ejemplo Para niños que tienen retraso motor O síndrome o tal Como Héctor, ¿no? Ha sido un retraso tal para estimularles La equinoterapia les va súper bien Trabajar con conejitos También les va súper bien Con pajaritos Entonces hay un montón de terapias Para hacer con animales Y es que es verdad Que el contacto de los niños Con los animales Es una pasada Porque se quedan tan alucinados Que como que se Se vienen como muy arriba Y yo Oscar está Bueno Está que se sale Claro, es que vamos a la granja Es que están aquí las cabras Mira las cabras Mira cómo ha sacado la cabeza Vamos a ver a la cabra ¿Esta ha sacado la cabeza Antes por ahí que la he visto yo? ¿Qué es la cabra? ¿Sabes qué? ¿Has visto? ¡Hala! ¡No! Mira Tócale, tócale el pelo ¡Ay, qué bonito! ¿Has visto? ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! ¿Quieres que te metamos dentro? ¡Oh, oh! ¡No, qué miedo! ¿Te gustan los caballitos? ¡Sí, le no! ¡Uy! Este que me está chupando la mano ¡Oye, tú! Pues muy bueno Que es que vuelo a gusanitos, ¿verdad? Que me estás chupando tú la mano ¡Oye! ¿Te quieres subir encima? ¡Oye! Mira ¿Dónde están las cabras? Mira, mira Mira la cabra Mira la cabra Vamos a acercarte un poquito ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, Oscar Mira que se ha caído la cabeza Cuidado Estos vienen para acá rápidamente ¡Mira, mamá! ¡Qué miedo que hay! ¡Ay! ¡Corre, Sal, mamá! ¡No! ¡No pasa nada, güeyo! Entramos en mi parte favorita Yo todo lo hago por Oscar, ¿eh? Porque entramos en la parte de... ¡Sugabón! ¡Esto es en... ¡Piaaa! Y vamos a entrar Por la boca de una serpiente ¡Uuuh! ¡Es la boca! Allá vamos Yo con esto me muero, ¿eh? Me muero Pero bueno Yo serpientes, arañas y todo esto Con lo bonitos que eran los pelícanos ¡Era precioso los pelícanos! ¿Por qué no me quedo yo? ¿Por qué no me quedo yo los pelícanos? ¿Y vosotros a las serpientes? Entramos yo Dice que soy muy pesado con las serpientes A ver, os voy a contar una cosa Yo de pequeño Bueno, de pequeño De cuando tenía 12 años Yo siempre he querido tener Una serpiente en casa Y mis padres no me dejaban Es por eso también mi emoción con las serpientes ¡Mujer tampoco! Y mi mujer tampoco Pero estaba siempre obsesionado Y lo veía en las películas La típica película De ser el adolescente Con su serpiente en casa Pues eso, que era un flipado Y ahora ¡Vamos a serpiente! A ver, vamos a traer la jungla Antes de que se nos vaya la luz ¿Vale? Porque ya es bastante tarde Pero creo que he visto un cervatillo por ahí Esto es lo que más mola Sí, sí, esta parte mola Pero yo me cago Y acabamos de salir De mi parte favorita Que hemos estado una hora Una hora En mi parte favorita Se han recreado Bien recreado Hemos visto hasta las arañas ¡Ay! Es que me da un poco de miedo A ver, ¿qué vamos? Por favor, no salgan de la senda Yo con esto me muero de miedo Ahora viene lo bueno, Oscar ¡Qué susto me da, por Dios! Mira, mira, Oscar ¡Tú! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pico! ¡Quieren romper la cámara! ¡Quieren romper! ¿Quieren romper la cámara? ¡Quieren romper la cámara! ¡Qué más que este se quiere comer a Héctor! ¡Oy, oy, oy! ¡Que se quiere comer a Héctor! ¡Que se quiere comer a Héctor! ¡Mira, Oscar, Oscar! ¡Que tú no has visto a este que hay ahí! ¡Mira! Ten cuidado, ¿no? Yo es que tanto contacto con la naturaleza Así de golpe Lulia está un poquito acojonada, ¿eh? Sí, así tan de golpe la naturaleza, pues ¡Cuidado que vienen más! ¡Que vienen más, que vienen más! ¡Ay! ¡Este! ¡Este! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro! ¡Ya hay cuantito video! ¡Vamos! ¡Ya no puedo seguir, que son tres! ¡Aaah! ¡Súbete al carro! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Aaah! ¡Este! ¡Hola, Gordy! Mira, que vienen ¡Hala, que son dos! Tócale tú, tócale tú, aquí ¡Ay, qué bonito! Tócale, tócale ¡Tócale! Vale, déjale, déjale Se lo puede ver desde aquí ¡Hala! Nada cosilla Nada cosilla Tócale, tócale ¡Hala! ¡Ay, mira! Tócale, tócale Déjale, déjale, Oscar, déjale que toque Que toque ¿Te da miedo? ¡Hector! ¿Ya? ¿No está miedo? ¿No está miedo? ¿Pero qué hay que apartar la mano, cacho? ¿A que no tiene miedo? No pasa nada No pasa nada Mira qué peces Mira qué grande Mira qué grande Mira qué grande Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 ¡Hala! Mira Mira, mira Mira qué pez ¡Postar! Esta parte mola un montón Porque puedes interactuar con los monos Bajan a verte, mirad que chiquitines Ahí hay viva Entonces bajan a verte y tal Pero claro, la gente se viene un poco arriba Y les da de comer Y pone que pueden morder Y a ver, ellos comen sus cosas No podemos darles patatas o gusonitos Y cosas a los monos Entonces la gente es que... Que no puedo grabar porque hay niños Pero los tienen así costosos como encima Me da un poco de miedo porque pone que pueden morder Y creo que hay que verlo un poco más así desde la distancia No podemos ser todos George De la jungla Vete, vete, salúdale, dile Salir de ahí, salir del camino ¿Quieres salir por ahí? ¡Es un panero! Hemos acampado aquí Hemos acampado para cenar Aunque se ha tenido que tomar el potito frío Porque no he encontrado ningún sitio para calentarlo Pero porque urgía, porque ya quería comer Y aquí a la chita callando ¿Eh? Se está bebiendo el agua de su hermano con pajita ¿Pero cuándo has aprendido a beber con pajita? Mírale Mírale Mira el chupetón que está pegando el tío ¡Hala! ¿Pero tú cuándo has aprendido a beber con pajita? ¡Pero que no crezcas! ¡Que no crezcas tú! ¡Uh! Estábamos hablando de ese vasillo y le oigo Medio vaso de agua que se ha tomado ya de su hermano con la pajita Mírale Mirad lo que ha aprendido a hacer Os voy a enseñar lo que ha aprendido a hacer A ver No lo tires, eh No lo tires 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 Oye Y ya pone la cara de malo Que jodido, eh Que jodido ¿Qué os parece? Que parece a la madre porque el padre es un santo Sí, claro Claro, claro Beato, santo Beato es ¿Qué os parece? ¿Qué hago con él? ¿Quién lo ha tirado? Pero tú no era ese niño bueno que te tenías que ir a rehabilitación ¿Eh? Porque eras un paradito Está loca, está loca A ver Vamos a ir a ver lo de los leones marinos Pero es que estamos tan a gusto aquí Que me ha hecho una buena tarde, eh Que me ha hecho una buena tarde, eh Hemos hecho una tarde, ha estado fenomenal Pero yo creo que es el fresquito de los árboles Sí, está muy bien aquí Que se está fenomenal De hecho, no sé si vamos a ir a ver los leones Nos vamos a quedar aquí Sí, yo he visto el hueco en la hierba para dormir Nos vamos a acoplar Nos vamos a quedar aquí todas Y hacemos un vídeo eso de 24 horas En metidos Durmiendo en faunia No, que se está fenomenal De verdad que os lo recomiendo totalmente Venir a pasar la tarde a faunia Pero la tarde Porque a lo mejor en horas centrales del día Sí que puede hacer un poco más de calor Que es la que está justo al lado Es el bosque africano El bosque africano, eso, eso, no la jungla Era el bosque africano Que te metes y está... Y está fenomenal Porque puedes interactuar con los animalitos y tal Así que os recomendamos A todas las que viváis en Madrid Que os traigáis una tarde Sí A los peques Porque se lo pasan pipa Y nosotros también Que somos como los pequeños Y no nos lo pasamos pipa No me lo he pasado mejor Sí Se toco las serpientes Y quien no viva en Madrid Pues nada Pues cuando os hagáis una escapada También os recomendamos Pasar una tardecita aquí en faunia Está muy bien Que se está fenomenal ¡Ay que frío! ¡Bien! 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 ¡Gracias!